Bueno, vamos con Gustavo Petro. Uy, se prepara. Se acomodó. Veo que lo mira con admiración. Es la inteligencia. ¿Al servicio de qué? Es la inteligencia. Es la mirada inteligente. Pero ve la mirada rayada que le dicen que... No, no, no. Ese fue Antonio Caballero. Que tiene su veneno. A mí me encanta como decirlo porque tiene su veneno a veces. Sí. Bueno, pasemos a... A la cereza en el... Ellos vienen de a dos. Eso no es la cereza en el paseo, sino el par de mamoncillos. Además chupado, ya no le he puesto el par de mamoncillos. No, mentira. No, mentiras. No me vayan a hacer nada. Pero es una gente muy querida para los seguidores de él. El de la derecha, el de la... El de la ultraderecha. El de la ultraderecha. Porque el otro es de la derecha. El líder. Y el de la izquierda, el recreacionista. Ok. Bueno, señores. Bueno. La verdad que honor que haya estado Gilberto Tobón Sanín. Pero pterón, regarán. Sí.